Con motivo del Día Mundial del Emprendimiento, la Junta de Andalucía ha organizado una iniciativa para poner en valor el talento emprendedor andaluz. Andalucía es una tierra de emprendedores y los datos lo demuestran. Uno de cada dos españoles que deciden emprender es andaluz. Es importante porque el autoempleo es una salida profesional muy válida, sobre todo en esta tierra donde hemos demostrado que tenemos talento y valentía para poner en marcha nuestros sueños. En la gala, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, y el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, han charlado con dos jóvenes emprendedores sobre las dificultades y retos que supone iniciar un negocio desde cero. Creo que mucho del problema del paro juvenil que tenemos en Andalucía, que sabemos que está en torno al 50%, es porque no se crea una educación desde edades escolares y luego ya cuando llegan a las universidades. Y se hacen programas complementarios o adicionales en los que se habla de emprendimiento, pero no se toma como una base. Entonces, los emprendedores, la mayoría de ellos, emprenden por necesidad cuando los emprendedores deberíamos emprender por oportunidad. Ahora mismo hay una oferta de transformación digital y yo lo que hago es transformación digital pura y dura y tengo que tirar más de inversiones privadas porque la ayuda pública no llega. En definitiva, un acto que ha permitido dar visibilidad al talento andaluz y que además servirá de inspiración a futuros emprendedores. Si ya te va bien o te conformas con poco, no te importa.